Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Ya estamos en compañía de Flavia Brofoni, activista, politóloga especializada en economía política, relaciones internacionales y desarrollo regenerativo, integrante de Rebelión o Extinción, autora de dos libros en los que ahora vamos a meternos, y mamá. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Está bien la presentación? La de economía política te la debo, me encantaría. Ecología política. Ah, ecología política. Dije economía, ¿no? Sí. Puede ser, puede ser. Estaría bien, tendría más legitimidad si fuera economía. Claro, pero habría que cambiar todo el eje de la entrevista, porque vamos por otro lado. Bueno, es interesante los libros de Flavia, ambos editados por Sudamericana. El primero es del año 2009, se llama Extinción. 2020. ¿2020? Sí. Ah, mirá, tengo las refes cambiadas. 2020, en 2009 todavía no sé qué estaba haciendo, pero nada que ver con lo que hago ahora. Ah, mirá. Y hace poquito presentaste colapso. Sí. Lo tenemos aquí, lo vamos a mostrar en esta cámara. Mara, ¿cómo transitar el umbral de los mundos por venir? Esto tiene poquitos días, nada más. Muy poquitos, sí, el miércoles por eso presento. Flavia, me interesa, sobre todo, quizás tengamos la suerte de que haya gente del otro lado que todavía no te conoce. Yo creo que mucha gente está conectada porque sabía que ibas a venir y que probablemente esté viendo esto porque ya te conocen. Pero quizás haya gente del otro lado que todavía no. Quizás con los títulos de los libros ya tienen una mirada acerca del pensamiento Brofoni. Pero me interesaba poder pensarlo alrededor de los debates que están sobre todo en el debate público, diría que en la superficie más ruidosa del debate público, que en los últimos meses se dio, por ejemplo, alrededor de la ley base, si más puntualmente con el RIGI, con el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí hay como dos perspectivas que antagonizan, que no son antagónicas, pero antagonizan. Una, por ahí, que piensa más en la explotación del suelo y en la exportación para el ingreso de dólares. Voy a ser bien rudimentario y atrás sobre eso, como para darte tiempo a vos. Y la otra que también piensa en la explotación del suelo, pero en algún encadenamiento productivo que genere valor agregado, trabajo, consumo, etc. En ese debate, ¿dónde te paras vos? ¿Cómo estás mirando eso? ¿Qué planteás alrededor de esa polaridad que hay en el debate, si se quiere? Bueno, es como el gran eje divisor de aguas también, si vamos a ser generalizadores, de los ambientalismos. Si tal cosa como el activismo socioambiental existe, está aquel que durante los últimos años, sobre todo, construyó una narrativa más orientada hacia el desarrollismo, si se quiere. Hacia agregarle valor a las cadenas productivas de una economía muy primarizada, como históricamente, no durante todas sus épocas, pero que sí ha tenido Argentina. Que claramente se está volviendo a eso, con la apuesta gubernamental actual, que desde los números tampoco tuvo, desde el regreso a la democracia de esta fecha, apuestas fuertes, digamos, a una industrialización, si se quiere. Yo, la verdad es que ya, de momento, si se quiere, he habitado muchos de esos mundos, no siempre pensé lo que pienso ahora, y muy probablemente en el derrotero de lo que siga en la historia de este país, vaya a transformar parte de lo que pienso. Pero, desde el momento, la referencia hacia la naturaleza como algo a explotar, ya me posiciona naturalmente en un lugar en donde no podría jamás adscribir a una necesidad, incluso económica, de hacer uso de los, desde mi mirada, mal llamados recursos naturales, como habilitantes de alguna otra cosa. Porque ya la propia génesis de esa mirada está siendo profundamente utilitarista y, desde la misma teoría, imposible de sustentar en el tiempo. Y aparte, para mí, el eje clave en donde antagonizan estas miradas es en el de la consulta pública a las comunidades que habitan los territorios. Para mí no hay ningún tipo de posibilidad de avanzar en un proyecto económico, desarrollista, sin que estén involucradas con su decisión aquellas personas que habitan el lugar a explotar. Claro. Es una discusión que dividió mucho las aguas el último año, durante el último periodo del gobierno anterior, entre aquellos sectores del ambientalismo, por ejemplo, que se pronunciaron a favor de la explotación del litio en Jujuy, sobre todo, que es donde fue el eje de conflictividad más fuerte, y en el avance en la exploración y explotación offshore. Esos dos temas... Bueno, en minería siempre estuvo presente un conflicto muy sustantivo entre la mirada de explotación de la montaña, digo montaña porque donde ocurrió la resistencia más robusta y ejemplar, si se quiere, no solo en Argentina, sino en el Cono Sur, que ha sido el plebiscito de Esquel en el año... Ya fue Esquel 2012, no, perdón, nada que ver, 2004, 2004 fue Esquel, en donde en los momentos en los que desde la política pública se le habilitó la voz a la participación directa de la ciudadanía local, siempre que se inauguraron estos procesos que son profundizaciones democráticas, que yo creo que inevitablemente tendríamos que encarar, incluso si decidimos avanzar en una política desarrollista en relación a la naturaleza, la gente siempre dijo no, ¿no? Esquel, Loncopue, Garaví, en Misiones, las tres veces que en Argentina ocurrieron procesos plebiscitarios para habilitar proyectos extractivistas, más del 80% de la población local dijo que no. Claro, población local que está más cercana a las consecuencias y por ahí ve llegar a Cuentabocas, si es que llegan, no sé, alguna mejor, algún beneficio directo. Sí, y que viste, por ejemplo, yo estuve bastante cercana a la historia de Esquel, porque justo en la universidad fuimos, yo estudiaba ciencia política en ese momento, y fuimos a Esquel para ver lo que estaba pasando, porque era un hecho muy relevante desde lo político. Yo iba a la UCA, imagínate que no había ningún interés. No era desde ahí que surgió la movilización. No, no, era exclusivamente teórica la experiencia, digamos, de ejercicio ciudadano que se iba a registrar. Ni siquiera estaba habilitada la conversación de cuán económicamente beneficioso podía ser, porque lo que estaba en juego era aquello que sustenta la propia subsistencia, que era el agua. O sea, de ahí el lema famoso, el agua vale más que el oro, ¿no?, que se instaló. Y es que literalmente es así. La provincia de Chubut tiene un solo río que atraviesa toda la provincia, que nace en Río Negro y desemboca después en el mar, que es el río Chubut, que se va nutriendo de afluentes alrededor de la meseta patagónica, y estaba en juego esa única fuente de agua que es lo que hace que puedan existir comunidades en esa provincia. Entonces, cuando, para mí, eso es bien interesante antes de tener la conversación, ¿no? Yo ahora le estoy llamando el poner la mesa. Hablemos de todo, pero primero generemos el contexto apropiado para hablar. El contexto apropiado es, estamos en una crisis, que ya se le llama metacrisis, permacrisis, lo que fuera, de proporciones apocalípticas, con el clivaje climático como eje central, con consecuencias irreversibles, en donde vamos a tener un mundo en el cortísimo plazo, muy diferente al actual. Y esos datos existen, todos pueden saber, toda la construcción de política pública tiene a disposición evidencia empírica que da cuenta de cuál va a ser la realidad geofísica de los próximos diez años, muy diferente al actual. Y esa es la arena sobre la cual conversar que sí y que no, además de la cuestión ciudadana de participación en la toma de decisión. La idea de colapso es algo que para vos es una manera de nombrar el escenario actual, es algo a donde estamos yendo. Colapso nace, yo al libro le quería poner umbral, en verdad, pero era medio ambiguo para la editorial. La palabra umbral es difícil, ¿no? Sí, yo intenté tres veces y casi que no. De verdad, pero estaba acompañada de otras, porque es veces el transitar el umbral. Lo que en mí operó, primero, la palabra ya de por sí me parece un desafío a la comodidad. Yo siempre que digo colapso, no yo siempre, pero desde el 2020, que salió mi libro anterior ahora, sobre todo me dediqué a organizar o participar o facilitar espacios de conversación alrededor de estos temas en presencialidad, incluso, digamos, los empecé en la pandemia, en un contexto muy diferente. Me acuerdo que empezamos con un cine debate, con una miniserie francesa que se llama El colapso, la fondumente, el hundimiento. Veo caras que acá pareciera ser que la vieron. Es increíble, la recomiendo muchísimo, porque son ocho capítulos filmados en un plano secuencia de 20 minutos, es magistral desde el audiovisual, y además este grupo de cineastas plantean aquello que podría ocurrir en una situación de normalidad urbana, con una disrupción sistémica, no se sabe bien por qué. Después vas infiriendo que es por la cuestión climática, pero no se sabe bien por qué. Y a partir de ese momento me metí a investigar con mucha mayor profundidad de la que existe lamentablemente en nuestro idioma, en Francia, a partir de un libro de dos autores que se llaman Pablo Serviñe y Rafael Estefan, se desarrolla algo que es una disciplina, que es la colapsología. No porque los franceses sean más inteligentes ni que estén haciendo puntas, sino porque en Europa esto está desarrollándose con mucha robustez en España y en Francia, están aterrorizados con lo que implica las consecuencias del colapso como proceso. Las causas del colapso de una civilización pueden ser múltiples. A lo largo de la historia muchas civilizaciones perecieron dando lugar al nacimiento de otras, y hay patrones que se compartieron en estos hundimientos, en estos derrumbes. Siempre se compartió el patrón de agotamiento de recursos naturales. ¿A qué da paso eso? A conflictos bélicos. Lo que trae la crisis climática como factor adicional, y por eso es aquella cualidad que con irreversibilidad va a ser la que determine el colapso de esta civilización, la civilización termoindustrial, supongamos, basada en petróleo 100%, globalizada, dependiente de grandes cadenas de suministro internacionales, increíblemente vulnerable, increíblemente vulnerable y muy dependiente de centros de suministro monopolizados por grandes corporaciones. La crisis climática trae una realidad, una foto del mundo en los próximos años de estas características. Porque siempre hablamos de la cuestión climática, es bueno, sube un poco el nivel del mar, hace calor, hay más mosquitos. El último informe de la NASA que tiene, nos puede gustar más, menos que sé yo, pero bueno, lo cito porque es una fuente para mí fiable, tiene un par de meses y da cuenta de qué zonas del planeta en 20-50, estamos hablando en 26 años, van a ser inhabitables para nuestra especie. 20-50. ¿Por qué? Porque hay un proceso atmosférico que ocurre cuando se combinan altas temperaturas, más de 36 grados, con altos niveles de humedad, que se llama efecto del bulbo húmedo. Nuestros cuerpos, para poder funcionar en condiciones de calor, necesitan transpirar. Claro. Porque eso es lo que nos enfría. Si hay mucha humedad de ambiente, no podemos enfriar nuestro cuerpo. Un cuerpo humano expuesto por más de 6 horas a condiciones de más de 36 grados, con mucha humedad, colapsa orgánicamente. 6 horas. ¿Qué regiones del planeta van a tener esas condiciones de manera permanente en 20-50? Todas las poblaciones alrededor del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, el sudeste asiático, el este de China, la península ibérica entera y Brasil. Estamos hablando de la mitad de la población mundial. En 20-50, viviendo en lugares que no van a ser habitables en condiciones de un cuerpo expuesto a la temperatura ambiente. ¿Qué es la mitad de la población mundial migrando? Claro. Guerras. No, y todo lo que se encadena a partir de eso. Esa es la dimensión de la crisis. Claro. Entonces, si eso no está presente cuando tenemos las conversaciones alrededor de construcción de... Y es muy difícil hablar de eso. No, claro. Entonces, eso es la cualidad de colapso a partir de la crisis climática. Es un proceso, es un proceso, porque además estamos viviendo múltiples colapsos, como dicen dos autores argentinos también, Maristela Vampa y Quique Viale. Estamos viendo ya múltiples microcolapsos también en lo político en el mundo. El emergente de gobiernos fascistas es absolutamente comprensible en una situación en donde quedan pocos materiales para la supervivencia del 1%. Esos materiales están en lugares que, como los nuestros, digamos, como este territorio. Y hay que hacer todo lo posible para garantizar la legitimidad de la explotación. Se explica ahí, Colapso. Te hago un puntito ahí para poder abrir algunas preguntitas más. Se justifica el nombre del libro. Hay una frase que vos en alguna de tus charlas usaste, y quiero leerla textual para hacer justicia. O sea, la redistribución de la riqueza es la medida de mayor justicia climática que podemos exigirle a los gobiernos. ¿Podría desarrollar un poco eso, Flavia? Sí, totalmente. Mira, cuando vamos a... A ver, voy a tratar de ser ordenada con esto. Cuando pensamos en la cuestión climática y en la responsabilidad individual frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son aquellas que hacen que la atmósfera se esté calentando, encontramos números muy interesantes, ¿no? Hace, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, Oxfam, que es una organización que produce información vinculada a temas de desigualdad, sacó un informe súper interesante basado en los números del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que da cuenta de cuál es la responsabilidad individual en las emisiones de gases de efecto invernadero en función de los ingresos, en función de la acumulación de riqueza. Lástima que no tengo acá mis apuntes, pero creo que me voy a acordar algunos números. El 1% de la población mundial, es decir, 77 millones de personas, tienen niveles de emisión anual de gases de efecto invernadero superiores a la mitad del mundo más pobre. Claro. El 1% igual al 50% más pobre. Los hábitos de consumo y de inversión, o sea, la capacidad que tiene este 1%, que cuando lo decimos así parece medio complotista, pero la verdad es que no. Es como son 77 millones de personas con nombre y apellido cuyos hábitos de vida equivalen a contaminar lo mismo que la mitad de la población mundial. Hay proporcionalidad en los niveles de contaminación con la acumulación. Exactamente. Entonces, cuando pensamos en justicia climática, siempre lo que se trae a la conversación es, siempre no, pero muchas veces bueno, pero existe algo que son las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, en donde los países que históricamente más emitieron son los que tienen que tomar medidas más radicales en reducir sus emisiones, en mitigar. Perfecto. Ahora, la unidad de medida país hoy ya no sirve. Totalmente. Hoy ya no sirve. Desde ese lugar, si ese 50% que yo mencionaba recién, que hoy no llega, este es un dato de un informe que se llama Emissions Gap Report, que es también del Programa de Ciencias Unidas del Medio Ambiente, si hoy distribuyéramos el presupuesto de carbono, es decir, cuán habilitadas estamos cada persona en emitir gases de efecto invernadero, que eso equivale a consumir, ¿no? Siempre que hablamos de emitir es tus hábitos rutinarios de consumo. Total. El presupuesto de carbono anual, si todos pudiéramos emitir las 8.000 millones de personas que somos durante un año para sostener un estilo de vida austero, pero que habilite la supervivencia del bienestar, tendríamos que estar en el orden de las 2.1 toneladas de dióxido de carbono equivalente cada una de las 8.000 millones de personas del mundo. Hoy, el 50% de las personas más pobres del mundo están muy por debajo de estas 2.1. Entonces, si redistribuyéramos emisiones del 1% que sobremite, podríamos incluso elevar el nivel de vida del 50% de las personas más pobres del mundo sin necesidad de recortar consumo de supervivencia. Estamos hablando de yates, cruceros, vuelos privados desenfrenados, excesivos consumos suntuosos de minerales escasos. Cuando yo, cada vez que es bueno, pero ¿por dónde empezamos con la cuestión climática? Es tan complejo. Bueno, empezamos por algún lado, listita de almacén, los consumos superfluos, que no le van a hacer la vida peor a nadie. Se armó un redebate la semana pasada con esto, un redebate. En el micronicho, pero escaló un poco porque hay un grupo de activistas españoles que se llama Futuro Vegetal, que le pintarrajearon toda la casa a Messi en Ibiza. A Messi, claro. Entonces yo dije, hermoso, esto es una excelente oportunidad, más allá de la evaluación de efectividad que yo puedo tener como activista, de si sirvió o no, qué sé yo. El backlash en redes, el latigazo posterior fue, esto es terrible, ¿qué tiene que ver Messi? El qué tiene que ver Messi me pareció hermoso como para abrir la conversación. No está puesta la mesa ahí. Quien pregunta por qué Messi, no están viendo la mesa. Claro. La última, Flavia, porque tenemos poco tiempo. También te escuché decir, te escuché muy comprensiva con quienes, claro, no quieran abrir los ojos frente a este colapso que vos estás marcando. Casi por, no sé, para no caer en la pesadumbre, para no caer en no sé. Ahora, hay un discurso que está circulando mucho y que está teniendo mucha pregnancia que está negándolo directamente. Sí. Me da la sensación a mí, pero esto es como pregunta, que puede contener a quienes no quieren ver, a quienes no quieren ver la mesa, a quienes no quieren ver este colapso que vos estás marcando en datos, negarlo. ¿Encontrás algo ahí como que hay recepción de ese negacionismo, de la crisis climática? Es interesante la pregunta. Justo estábamos hablando antes con el profesor Gordon sobre esta historia de, incluso dentro de personas queridas, dentro del movimiento socialmental, qué sé yo, que adscriben a muchas de las luchas vinculadas a la defensa territorial, pero que con la cuestión climática es, permitime dudar. Claro. Pues Agenda 2030, Foro de Davos, digamos, las fuentes, que incluso citamos quienes hablamos de estos temas para darle legitimidad al diagnóstico, son desacreditadas por venir de parte del mar. Cosa que, obviamente, los chicos de Davos son unos forros, ¿no? Nada que, no los queremos. Claro. Ahora, hay una frase de Chomsky que para mí es espectacular y que ilustra con mucho qué debemos estar mirando al momento de diagnosticar, es que si queremos saber qué va a pasar con la economía, leamos el Wall Street Journal. Los sectores de poder producen información de calidad porque le están haciendo caso a esa información de calidad. Y si el Foro de Davos saca un mapa de riesgos globales en donde 6 de 10 están vinculados a la crisis climática y los propios chaboncitos que van al Foro de Davos se compran bunkers en Nueva Zelanda para salvarse y un poco estambiándico. Hay un dato ahí. Hay un dato ahí. Es muy peligroso. No encuentro, me está costando mucho a mí, la verdad, ser comprensiva con el negacionismo climático empírico. Me imagino. Como acepto los sesgos de negación, es algo difícil de procesar, orgánicamente, además, nuestro cerebro evolucionó para protegernos de información terrible. Bueno, hay un montón de cosas vinculadas a los sesgos de negación que durante los últimos años me metí a investigar. El negacionismo plano es tan burdo, tan berreta, tan que me cuesta mucho poder, pero bueno, se equipara con muchas otras interpretaciones de la realidad que estos mismos sectores hacen, ¿no? Y yo no sé si quien niega la posibilidad de colapso rápidamente se va a ir a esa simplificación de la realidad, porque una forma espectacular de desagenciar la posibilidad de transformación de personas normales es tirar una respuesta simple que explica la realidad que conocemos, le asigna culpa a un enemigo concreto, en este caso el foro de Davos, y después impide la organización, ¿no? Porque mina el consenso básico que ganamos, digo, porque aparte no es solo el diagnóstico empírico, el de la crisis climática, es el diagnóstico que hacen las comunidades campesinas, quienes están en la tierra viendo que... No, y hay signos por todos lados. Exactamente. Una explicación de la pandemia puede venir por ahí, que, qué sé yo, Uruguay o Montevideo se quede sin agua potable, puede venir por ahí, digo, para el que no quiera verlo hay que hacer un esfuerzo muy grande, casi delirante, diría, disociar. Exacto, que es otro mecanismo psicológico. Total. Flavia, nos quedamos sin tiempo. Quiero mostrar acá de vuelta el libro, no sé si lo habíamos agarrado antes, Eva. Prometo mandar uno a través del colega Córdoba, que es de él. Y lo dejamos acá en la radio, para que circule, que hay como una pequeña biblioteca de consulta permanente. Me encanta, re. Flavia, muchas gracias. Gracias, chicos. Flavia Abrofoni, activista, politóloga especializada en ecología, política, relaciones internacionales y desarrollo regenerativo. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.